Alias Paulito, comandante de la guerrilla del ELN en el departamento de Arauca, también habló sobre el proceso de paz con el gobierno nacional. Dijo que no será disidente del ELN. En un video enviado por el máximo comandante de la guerrilla del ELN en el departamento de Arauca, alias Paulito, también se refiere al diálogo de paz entre el gobierno nacional y la guerrilla del ELN. La posición mía es la posición del ELN. Yo hago parte del ELN, Organización Político-Militar Centralizada. Tiene una definición política de dialogar con los gobiernos de turno. Nos tocó dialogar con el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Hace dos años instalamos la mesa para dialogar, para iniciar unas negociaciones, por la cual el ELN ha estado disponible y es tan serio y responsable que nunca nos hemos levantado de la mesa y el gobierno se ha levantado tres, cuatro veces de ella. Por lo cual nosotros obedecemos a una política centralizada y lo que plantea nuestra delegación en Quito es la voz oficial del ELN, delegación encabezada por el comandante Pablo Beltrán. Para alias Paulito, el mundo y el pueblo ve quién es el que no es serio en el proceso de diálogos con el gobierno nacional. El mundo, el pueblo, miran quién es el que no es serio. Vuelvo y repito, el gobierno se ha levantado tres, cuatro veces de la mesa, nosotros no nos hemos levantado la primera vez. Nosotros somos tan serios que en nuestro proceso de diálogo con el gobierno nosotros hemos cumplido en lo que nos hemos comprometido. Mientras que no hayan acuerdos, el ELN seguirá las acciones militar en todo el territorio colombiano. Mientras que no hayan acuerdos de ceses bilaterales, haberá accionar militar nuestro, como hay accionar político a diario. Cuando hay ceses bilaterales de ambas partes, nos ponemos de acuerdo y cumplimos, no se accionará. Y está el caso del cese pasado de tres meses, que nosotros cumplimos con lo que pactamos y acordamos. El ELN está a disposición de acordar otro cese al fuego bilateral en el país. El ELN le dijo al gobierno y al presidente Santos que está en disposición de dialogar y acordar otro cese. Un cese negociado, no impuesto. No impuesto ni por el imperialismo ni por el gobierno colombiano. Que sea fruto de un reconocimiento de que somos fuerzas en confrontación, que somos dos partes, dos pensamientos, y que estamos llegando a unos acuerdos para que la paz se dé en Colombia justa, con transformaciones y con equidad, donde no haya imposición de las partes. Adiós, Paulito, comandante del ELN, dijo que él no será una disidencia de esta agrupación ilegal. El ELN va a completar 54 años de vida, lucha y combate. Y nuestro comandante Nicolás Rodríguez Bautista es fundador del ELN. Y nunca él ha pensado en cambiar el pensamiento diferente a la lucha revolucionaria y a las transformaciones. Por lo cual, todas esas formas de hacer política al Estado son señalamientos para transversar, para confundir y para disociar de los movimientos revolucionarios o guerrilleros. Yo hago parte del comando central elegido democráticamente por el ELN y yo represento la organización a la que hago parte con la política centralizada, planificada y colectivizada por todo, por el Congreso y por el organismo nacional, que es la dirección nacional. Yo no soy rueda suelta. Y no soy más que nadie en el ELN. Han caído muchos mártires luchando por los principios con que nosotros hemos planteado para el cambio de modelo de país y para el cambio de este proceso que no se lo merece el pueblo colombiano. Esperen otra emisión del noticiero La Lupa Araucana, la segunda parte de la entrevista del máximo comandante de la guerrilla del ELN, alias Paulito. La Lupa Araucana, la segunda parte de la entrevista del máximo comandante de la